Y en primer lugar, medalla de oro, campeón centroamericano, nuevo récord del evento, 4.923 puntos, representando a Nicaragua, lo premia su entrenador, Giancarlo Sosa. Primeramente le damos gracias a Dios por tener este primer lugar, pues nosotros veníamos enfocados para poder lograr ese primer lugar y poner en alto nuestro país, Nicaragua. No fue fácil, ¿no? ¿Lograr ese medidor? Aquí nada es fácil, es todo con esfuerzo y dedicación. Hablamos de cada una de las pruebas, pues es muy complicado rendir en todas ellas para lograr llegar a este podio. Pues para poder lograr todo eso, bueno, marca, hay que entrenar duro, fuerte, para poder obtener estos resultados. Bueno, prácticamente dominaste las pruebas, ibas posteando desde la primera jornada, pues vos tenías la fe de que podías conseguir esa medidor. Pues yo tengo fe en mí mismo, por eso fue lograr ese objetivo que tenía. ¿Qué te lo digas en la medalla? Primeramente, gracias a Dios, a mi padre y a mi entrenador, Roger Zamora. Esa última prueba en la que vos parecías que ibas caminando y todo el mundo venía detrás de ti en distante. Pues así es, los entrenamientos, cómo hace cosas. ¿Qué esperas a Giancarlo? Pedir más adelante, más triunfos para Nicaragua, ir entrenando, hacer medores, marcas. ¿Dónde entrenás ya Giancarlo? Malpaisilla, en el estadio, Malpaisilla. Muy complicado de entrenar ahí. Sí, así es. ¿Sería mucho sol, mucho calor, no? Sí, sí, todo el sol. ¿Qué será el amor de tu próximo reto? ¿Femenino? ¿El próximo reto? Poder obtener medalla de oro en los Juegos Panamericanos. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!